Entro al cuarto, reviso el patio y no te encuentro en ningún lado. Muevo la cama, busco palabras y las memorias de nuestra historia. En la mañana, por la ventana, entra una luz, entra una luz, como quisiera que fueras tú. Muevo la cama, busco palabras y las memorias de nuestra historia. Esos que antes me desvelaban de madrugada. Veo tu reflejo en el espejo. Nada es lo mismo si no es contigo. En la mañana, por la ventana, entra una luz, entra una luz, como quisiera que fueras tú. En la mañana, por la ventana. Entra una luz, entra una luz, como quisiera que fueras tú. Como quisiera que fueras tú. Como quisiera que fueras tú.